¿Tú eres un veterano en el género de la ciencia ficción y estás buscando libros que quieras echarte, leerlos, sentir que te dan un reto como lector de ciencia ficción? Bueno, te voy a traer estos cinco libros para que te eches un ojo. Queridos androides, mi nombre es Yerilcán de Boy Meets Books. Espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de cinco libros de ciencia ficción para veteranos en el género. Si tú estás buscando recomendaciones de mi parte para aquellos que están ya veteranos o que literal apenas ya están teniendo más experiencia en la ciencia ficción y quieren algo que les dé un poquito de reto, bueno, se los voy a traer yo aquí en el canal. Y obviamente van a ser 100% confiables y de calidad. Así que por favor, toma nota y échales un ojo. Comenzamos con una novela post-apocalíptica. Si tú estás buscando algo del género post-apocalíptico que te deje con esa mente pensante, que sigas todavía después de años que está escrito esta novela, siga teniendo repercusiones en el mundo actual, bueno. Walter M. Miller Jr. con Cántico por Leibowitz te va a traer esas cuestiones. ¿Qué pasaría si la iglesia católica estuviera recabando o recuperando todos los textos científicos y teniendo a evitar obviamente lo mismo que hizo la humanidad hace años que fue el diluvio de fuego? ¿Qué es lo que pasará si una guerra nuclear destruyera el mundo y la iglesia fuera la única que pudiera salvar todo lo que los restos, digamos, del conocimiento humano? Bueno, aquí va a estar. Se va a dividir en tres partes que van a tener un salto de tiempo como de 60, 70 y tantos años y que obviamente van a contar diferentes historias y que se entrelazarán en algún momento del final y obviamente no les voy a contar qué pasará porque créame es una joya del libro de ciencia ficción. Si quieres leer algo que te dé un reto, Cántico por Leibowitz te va a dar ese reto. Bueno, seguimos con Hyperion de Dan Simmons. Hyperion es una space opera creada por un gran escritor que no solamente está incursionado en la ciencia ficción sino también en el terror. Y justamente Hyperion nos da ese reto de ni siquiera sabes qué géneros tiene dentro. Tiene terror, tiene ciencia ficción, tiene fantasía, tiene un montón de cosas aquí dentro que es un revoltijo pero tiene sentido en su universo. Su universo es tan bellamente creado que a veces tú ni siquiera te das cuenta en qué momento ya te introduciste en su mundo. Entonces, lo complicado que puede llegar a ser sus personajes, las tramas y todo lo que contiene aquí puede ser un gran reto para ti, lector, que estás leyendo esto. Así que por favor, si tú quieres leerte algo que te dé una buena pizca de ciencia ficción y que esté buena, aquí está Hyperion con Dan Simmons, es la space opera que debes leer y obviamente esta es una buena space opera que te hará pensar bastante. Ahora vamos con un género que nació hace muchos años pero que en la ciencia ficción se retomó para crear un nuevo subgénero que de verdad está dándolo todo y más por este gran escritor que les traigo. Me estoy hablando del New Weird y si quieres leer algo New Weird que te deje pensando, que te deje la mente echa un revoltijo, que ni siquiera sepas cuáles de todos los finales que se han dado es el final, bueno, créeme que Aniquilación de Jeff Vandermeer es una de las grandes historias de ciencia ficción del género New Weird que te van a dar. Vas a irte casi cayendo en la locura al igual que el personaje, ni siquiera sabes si lo que estás viendo es real o mentira, ni siquiera sabes si tiene alguna coherencia en lo que se está escribiendo o lo que se está describiendo en lo que hay en el área X y créame que no te vas a arrepentir cuando empieces a leer todo lo que ocurre aquí y sí, es extraño justamente como el mismo género. Entonces por favor, léete Aniquilación de la trilogía Sub The Rich de Jeff Vandermeer porque créeme, te va a dar muchas horas de pensamiento. Si tú quieres una novela que ya habló del multiverso, que a pesar de que es una novela corta todavía sigue teniendo mucha complejidad en sus páginas y que además alzó la voz a las mujeres me refiero a El Hombre Hembra. El Hombre Hembra es una de las grandes novelas de ciencia ficción, bueno no contemporáneas, más bien ya pasadas, era de la nueva ola, pero Johanna Rusk pertenece a esa nueva ola de la ciencia ficción. Entonces esta nueva ola trajo personajes más incluyentes, trajo personajes nuevos, aquí sale un personaje transgénero que verdaderamente es muy bueno y aparte créame que lo que se contempla aquí como el multiverso te va a dejar muy buenos cabos sueltos, te va a dejar, sabes como expectativo a lo que puede llegar a pasar, no sabes cuándo se van a unir los mundos o cuándo van a empezar a entrelazarse estas nuevas líneas temporales o incluso como lo describe aquí Johanna Rusk en su novela. Entonces si tú quieres saber más del multiverso y de dónde surgió esta gran idea, aquí está lo Avengers, DC con Flash, Flashpoint y todo eso, no es nada comparado a este multiverso de Johanna Rusk, entonces te recomiendo este porque es ya para veteranos que les encanta el género de la ciencia ficción. Y por último, una novela que nos trae Cyberpunk del Bueno, Cyberpunk que fue creado gracias a que un hombre decidió agarrar 1984 y Blade Runner de Philip Caddy y nos trajo la maravillosa joya que es Neuromante de William Gibson. Esta novela ya tenemos una reseña en el canal, la mayoría de estos libros que tenemos aquí presentados tienen reseñas en el canal, así que si tú estás buscando Cyberpunk del Bueno, que te deje pensando, grandes referencias a la religión, a la demonología, con esta cosa que está aquí, con el villano que se encuentra de esta forma, es un libro que de verdad te va a costar, pero cuando llegues a su final te va a encantar. Una novela que ya es para los veteranos, yo nunca les recomiendo a las personas que están iniciando ciencia ficción este libro porque sí está complicado y más porque son los primeros vestigios del Cyberpunk. Y imagínate, es imaginarse esto, una nueva tecnología, un nuevo mundo y entonces tu cabeza va a estar a mil por hora. Entonces para aquellos que ya son veteranos, este libro en especial va a ser una joya para ustedes y más si ya somos veteranos como yo y como ustedes los que me están viendo. Entonces William Gibson, Neuromante, es mi recomendación y la última de este top. Pero bueno chicos, aquí están las lecturas que les presenté en este video. Espero les haya gustado este video. Si quieren que haga una segunda parte de este video, ya saben, de más libros que sean complicados, que sean para los veteranos como nosotros de la ciencia ficción, bueno, pídanme en los comentarios. Si están de acuerdo con la lección que hice en este top, bueno, pónganme también aquí en los comentarios y díganme qué libros hubieran puesto también en este top para que también pueda ser y en una segunda parte los agreguemos. Entonces, pues nada más me queda decirles que cuídense mucho. Espero se la pasen bien y les deseo todo lo mejor. Nos vemos la siguiente semana en un nuevo video y yo nada más los quiero mucho y los quiero de triunfar. Hasta al rato. Hasta la siguiente semana. Bye bye.